Hola, buenas noches. Estamos por aquí, por Abierto Bar, Tancón Cuenca. Dentro de un mes de cillo tenemos el cuarto aniversario, donde haremos diferentes actividades. El viernes estarán de Kotzkas. El viernes estarán de Kotzkas. El sábado Goimamba, un grupo de reggae de Madrid. El viernes estarán de Kotzkas. El viernes estarán de Kotzkas. El viernes estarán de Kotzkas.